Hola, buenas noches mi gente. Hoy voy a hacer un pequeño videito dibujando, porque mirad, he puesto aquí, esto no, esto. Tengo aquí mi banner, y es que no me convence, porque esto lo hice yo con, lo hice con, con inteligencia, y no sé, y lo voy a cambiar por uno que dibujé yo, hice lo mismo con, bueno, este no, el antiguo banner que tenía de aquí, no era de, no era de inteligencia artificial, pero bueno, lo he cambiado a este que me gusta más, lo he dibujado yo, lo voy a dibujar en Paint, es la tercera vez que dibujo en Paint, la primera vez fue con este video, durísimo, el dibujo, muy muy duro el dibujo, de hecho la cara de Kirby es durísima, pero, no sé, voy a hacer el banner del canal también así, un poco el estilo este de dibujar mal, porque en Paint, dime tú como dibujo bien, pero me gusta como queda, no sé, queda como infantil, pero queda bien, no sé, me gusta, me gusta, entonces voy a, voy a darle, voy a darle, a ver que me sale, tengo pensado hacerlo un poco de este mismo estilo, en plan, así con nubes y en el cielo, porque mi color favorito es este como azul celeste, guay, y no sé, vamos a ver cómo queda, entonces voy a empezar poniendo esto, el color este, y nada, voy a hacer una mega omega yo creo, voy a hacer una mega mega, una omega muy grande, y hecha como de nube, y luego voy a poner a Kirby y a Waddlety seguramente, porque ya creo que son como las mascotas del canal, les tengo cariño ya, entonces voy a pillar esto, yo creo que está bien con cepillo, y masivo tampoco, igual eso es pasarse un poco, así, igual me estoy pasando, así, bueno yo voy a probar hacerlo así, y igual me estoy pasando, no sé cómo hacerlo para que esto quede redondo, en paint, pero bueno, yo lo voy a dibujar así, y luego lo recorto para que quede bien en el banner del canal, sí, porque si no veo complicado cómo hacerlo, así que vamos, voy a empezar haciendo la omega, y luego ya pongo detalles, a ver, esto va a ser como la base, no importa que quede como, no, esto no, no importa que quede como, que no quede liso el este, como la superficie, porque así queda como una nube, entonces no queda mal, entonces yo voy a hacer así, igual está un poco pocha, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, no, no me gusta, quita, a ver, peor, mucho peor de hecho, tiene que encima quedar un poco redondeado, porque el fondo del perfil de youtube es como redondo, entonces va a quedar raro si lo hago así, espérate, voy a, es que tengo un pulso de mierda con el ratón, yo dibujo bien a lápiz y tal, pero con, de hecho igual luego os muestro algún dibujo, podría, he pensado en dibujar, en dibujar, coño, he pensado en dibujar con, y grabarlo, pero con lápiz y a mano, pero igual no sé cómo lo voy a hacer, tendré que poner como mazo libros, ah, ah, vale, me he pasado, tendré que poner como mazo libros para que sostengan el móvil, y luego tal, me encantaría tener una tablet de estas digitales para escribir, pero no tengo, así que no, esto queda, me gustaba más el primero y mira que era horroroso, a ver, vamos a hacerlo más tranquilos, vamos, así, hago así, y ahora hago así, igual me he pasado un poco con el tamaño, así, vale, vale, y ahora hago, quizá, quizá, no sé si está bien, la verdad, no me gusta, vale, media hora voy a estar así, así que, igual esto lo corto, y así no queda mal, pero bueno, si no estuviera deforme toda esta parte, pero, algo así, a ver, eh, queda como muy artístico, ¿no? no parece una omega, desde luego, a ver, bueno, no queda mal, pero, no queda mal, pero, no es lo que estaba pensando hacer, y yo creo que estoy haciendo lo demasiado exagerado, pero voy a ver una foto de omega en internet, no, pero no quiero ver relojes, ahí, voy a poner símbolo, claro, ¿y yo cómo hago esto? estoy pensando, a ver, esto no está mal, pero yo creo que ha sido como, más como una nube, vale, voy a hacer algo así, espera, pero igual lo estoy haciendo demasiado grande, ¿sí? joder, a ver, voy a tomar el pequeño, o sea, voy a hacer lo más pequeño, y ahora, pero no parece una, y encima ha hecho, bueno, he hecho esa mierda, que no sé muy bien qué es, pero bueno, eh, no parece una nube, bueno, yo creo que lo voy a hacer más grande, sí, de hecho lo voy a hacer gordo, gordo, nada, es que no, vale, y si lo hago así, vale, esto me gusta más, pero no deforme, a ver, a ver si me aclaro, vale, esto es una mierda, espera, Dios mío, es verdad, vale, lo tengo, no lo tengo, pero, igual me estoy pasando también del tamaño del pincel, es que tengo que hacerlo gordo, vale, porque luego van a estar encima, Kirby y Waddley, entonces tengo que hacerlo bonito, a ver así, joe, macho, a ver, espera, a ver, espera, voy a hacer esto más pequeño, un poquito, no mucho, así, vale, no, esto de aquí no, tiene que estar como en una esquina, aquí, no, y esto así tampoco, vale, y si lo hago como una nube, en plan de, no, y si pongo aquí un círculo, para guiarme, aunque sea, voy a mover esto por aquí, bien, y ahora, esto, luego borro lo que no me interese, el círculo, pero está bien, espérate, dios mío, pero como tengo tan mal pulso, espérate, la verdad que el ratón es terrible para dibujar, pero, es que no lo puedo hacer, como no tengo pantalla digital, no lo puedo hacer con lápiz, quiero ver un momento, como lo hice, aquí, aquí lo hice, bonito, no sé como lo hice esta omega, la de mi, o sea, es de omega, pues esto es una omega, tiene sentido, para mí, desde luego esto no va a ser, y esto no quiere joder, a ver, no quedaba mal cuando era en plan pirueta, así, pero, tampoco me convence, es que se me va como para un lado, además, puto madre, espérate, espérate que lo tengo, algo así, vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo estoy haciendo, uh, duro, 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 ¿vale? y luego esta parte, igual tengo que taparla, espérate, voy a decir esto, no, pero no quiero hacer una esquina, espérate, fuera, control Z, ¿cómo hago para que esté relleno? cuadrado, relleno, quita, pero ¿qué haces? bueno, lo voy a hacer con el lápiz, así, ok, ¿dónde está mi? aquí, no, pero este me gusta, ¿eh? ¿qué? vale, lo tengo, y ahora, a ver, igual, igual está demasiado fino, no me disgusta, algo así estaría bien, no, esto no me hago tonencia, algo así, está bien, igual esto lo tengo que hacer más gorda ahora, uf, lo tengo, ahora habrá alguien diciendo, qué horror, no lo hagas así, y estoy en parte de acuerdo, uy, ¿qué hago? no, uf, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, duro, voy a quitar aquí un poco, y ahora lo vuelvo a reponer para que no quede raro, vale, me he pasado, y espero, voy a quitar un poco más, de hecho, por aquí, ahí, vale, no me, no me desagrada esto, blanco, ahí, un poquito, bien, sí, me gusta, esto igual habría que hacerlo un poco más, así, queda simétrico, y está amorfo, pero es paint, tampoco le puedo decir mucho, es verdad, vale, sí, yo creo que está bien así, me gusta, simple, y ahora le tengo que poner como nubecitas, para que se entienda que son nubes, en plan, puedo hacer esto aquí, no me gusta, joder, voy a estar aquí tres horas, vale, esto sí, y luego puedo poner aquí una pequeña nube, y esto sí, no sé si se entiende que son nubes, pero yo, para mí sí, me paso mucho de tamaño, espérate, así, esto voy a hacer un poco más pequeño, no, no queda mal, no queda mal, no queda mal, me gusta, y luego podría hacer aquí incluso, no me convierte, pero quiero hacer algo así, para darle un poco de, de vidilla, a ver, esto igual ahora no tiene buena pinta, y estaréis diciendo, quítalo ya, pero espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿y otra aquí? igual lo quito, pero todavía no estoy convencido, no sé qué decirte, al igual es que me he pasado aquí de gordo, espérate, quítate un poquito de aquí, ni tan mal, ni tan mal, queda nubloso, queda nubloso, queda nubloso, para mí queda nubloso, para mí, igual tengo que poner una dentro, también, claro, claro, ya está, hacer esto un poco más pequeño, y aquí pongo una, una nubecita así, vale, igual estoy arruinando todo, vale, mejor no, aquí una no me importaría, vamos, Dios mío, qué horror, esto es mejor así, o así, mejor así, me quitaría un poco, a ver, tamaño, así, quizá, y luego esto, quizá, y que queden como, no, en verdad no, así, yo lo veo, mal, mejor sí, y este, igual lo quito también, esto podemos hacer así, es que me estoy pasando, igual estoy haciendo muy grande, es que esto debería ser más redondo, vale, vale, así, y aquí otra, vale, no lo veo mal, bueno, más o menos, vale, sí, está bien, está bien, si hago una más pequeña aquí, alrededor, así, esto así, y aquí igual, puedo hacer una pequeña nueva aquí, y por aquí, vale, yo creo que está bien así, me gusta, me gusta, me gusta que me está quedando, pues, vamos a dibujar a Kirby, a ver, no me va a tardar mucho, es un dibujo bastante básico, pero, espérate, voy a hacer esto un poco más grande, coloreamos esto, y ahora vamos a dibujar a Kirby, que no lo voy a dibujar, muy, no me lo voy a tomar muy, a ver, como hago a Kirby ahora, lo quiero hacer como aquí arriba, no sé si sujetándose, lo tengo, voy a hacer a Waddle de aquí, y a Kirby aquí, durmiendo, podría estar, espérate, este es el, que me interesa a mí, vale, no esperéis un Kirby, increíblemente detallado, uy, esto no lo podéis ver, así, y ahora voy a poner los, estos rojos, igual este rojo, es diferente al de Kirby, algo así, y ahora hago esto, para que se entienda, que los tapas están detrás, uy, me ha pasado ahí, ahí está, y ahora, le voy a poner, sus ojitos, es el Kirby más a bordo, no sé si me conté, tiene que tener sus, estas rosaditas, ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, Dios mío, es horrible, es horrible, ¿qué estoy haciendo? No me convencen los ojos Y de color está bien, es que tampoco se parece tanto Ah, en verdad está bien Ojos No Encima que hago poniéndolo rojo, ahí Igual tengo que hacer, espérate Vale Aquí mejor No Igual no tiene que estar contento, tiene que estar Ahí Ponemos esto No tan pequeño Voy a poner un pequeño gris aquí Si puedes un gris más claro, mejor Como que es la sombra, ¿sabes? Uy No Vale Vale, algo así Puedo ponerle aquí un poco Que me he pasado Soy horroroso en esto Espérate Ahí Y ahora ¿Era este? No, era este Voy a ponerle una boquita No me convence Voy a ponerle una boquita Vale Y Igual ¿En qué momento se me ocurre? No No Quiere mi marihuana Ay, Dios mío Vale, voy a hacer un gorrito Importante Clave Clave el gorrito No voy a hacerle ese gorro No me veo capaz Había uno morado Yo me acuerdo del morado No del verde Este Este que yo me acuerdo Por lo que este dibujo es la polla Vale Uy, ¿qué hago? A ver, espera Vale Vale A ver Un morado Así, por ejemplo Un poco más vivo Si puedes saber Y ahora No Y ahora podemos hacer Que caiga por aquí Y ya está Vale Algo así Vale, esto está quedando horrible Espera Me estoy poniendo nervioso Ahí Pierto Que está quedando mal Muy bien Duro ¿Qué color tiene esto? Amarillo A ver Que quede mal Es parte de Es parte De la experiencia De la experiencia Vale Le faltan plazos Vale Igual con los brazos Mejora algo Que horror Me estoy poniendo nervioso Voy a hacerlo con esto ¿Dónde está? Voy a hacer esto un poco Un pelín más grande Ahí Bien Ahora sí No me convencen los ojos Pero para nada Pero te voy a hacer más gusto Voy a quitarse los No Kirby Uff Vale, qué miedo Oh Mucho mejor ahora No Mil veces mejor Sigue siendo horrible No me convence El color de sus No me convence De sus mojillos Uy Vale Esto lo voy a quitar En verdad Está casi mejor Sin mojillas Pero le voy a poner Mojillos Porque si no Me esquilo Ya verás tú La broma Para hacer agua Del tío Espérate Esto Eh Estas Son mucho mejores Nah Ahora sí Vale Yo creo que ha mejorado Bastante ahora Me encanta Ahora vamos a hacer Agua del tío Que va a estar aquí Yo creo Aquí Eh Vamos a ver ¿Qué puede estar haciendo Agua del tío? Kirby está frito Ay Le voy a poner a Kirby No Esto queda mal Azul Azul muy claro Tiene que ser A ver Algo así Yo creo No sé si me convence La verdad Igual lo debería dejar Me gusta que le caiga Como un moquito En verdad Que tenga aquí un moquito Vale ¿Se entiende? Es que no sé Si se entiende Igual debería Voy a quitarse Si luego Os parece Bien Lo puedo volver A poner Puedo cambiar El banner Un poco Eh Vamos a ver Juega del team Bandana Ahí Más por dicho Lo hago sentado Simplemente Mirando al horizonte Yo creo que sí Continuamos Este es el color De Waddley Más o menos Tampoco tiene que ser Igualito Voy a hacer esto Más gordo Ahí Que esté mirando Para allá ¿No? Por ejemplo A ver Vale Estoy haciendo Demasiado grande Ahí está Yo creo que está bien así Igual lo he hecho Demasiado Tiene que ser un poco Gordito Vale Yo creo que así Mejor Ahora vamos a pillar Su color Que es como esto Pero Esto está perfecto No me convence Es que lo he hecho Demasiado gordo No sé A ver Y ahora también Yo creo que me he pasado Pero voy a intentar Hacerlo No No ¡Eh, eh, eh! Cuidado, eh. Lo veo. No, me estoy pasando. No, ¿qué hago? Se me va el dedo. No, se me va el dedo de nuevo. Vale, lo tengo, lo tengo. Ahí está. No me convence una mierda. Espera, ¿cómo lo hice yo a él? No sé. Es que todavía creo que le hace falta un poco por aquí también. Ahí. Sigue siendo obeso. Vale, no voy a hacerlo tan gordo. Y luego encima... Vale, va a ser así. Igual me he pasado otra vez. Ahí. Algo así. Vale. Así está bien. Ahora hago esto. Uy. Creo que lo estoy empeorando. Qué horror. Espérate. A ver. Focuseo. Espera un momento. Necesito focusear. Si no, no lo voy a lograr nunca. Espérate. No. Y si. Mira. Que le jodas. No, tanto no. No, tanto no. Me he pasado de nuevo, pero bueno. Voy a probar así. Y ahora hago esto. Esa es. Y ya está. Está un poco gordito. Pero queda bien. Igual le quito aquí. Que tiene como un cuerno raro. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora los pies son amarillos. Creo. Y ya estoy como mirando para allá. Vale. Y ahora. Le vamos a poner la bandana. Y me he pasado. No tiene que ser muy grande tampoco. Y vamos a hacerle con un poco más pequeño. No más. A ver si está bien. Y ahora le ponemos esto así. Y como que es tontito. Vale. Igual está sufriendo. No. No me gusta. ¿Cómo tiene la boca? ¿Cómo tiene boca? Mejillitas. Vamos a hacerse lasas. Yo creo que este color está bien. No, negro. No, no. Ahí está. Muy bien. Es precioso. Guadaldee. Me encanta. Vale. Pues yo creo que está bien así. Y ya está. Podría hacer a metanite. Pero ya si he hecho así a Guadaldee. Imagínate cómo voy a hacer a metanite. Y 100. Ahí. ¿Os gusta? Yo creo que es God. No sé si añadirle algo más para empeorarlo un poco más. Voy a poner nubes. Voy a poner nubes. No sé si se entiende que está durmiendo. Ya sé cómo hacerlo. Ahí está el ratón. No lo veo. Ahí. Subimos. No. Ahora ya. Sentido un poco más. Aunque igual debería hacerlo como un poco más cerca. Esta Z es un poco rare. Y esta me está creciendo. Oye, antes lo he hecho perfecto. A ver. Ahí. Con un poco de delicadeza. Y ahora voy a hacerme un poquito más pequeña. Vale. Yo creo que sí está bien. El Guadaldee. Tío. Me encanta. Vale. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Simplemente me encanta. He pensado que puedo hacer como estrellitas. Igual aquí abajo pongo nubes. Voy a hacer aquí una nube. Espérate. Esto necesito gordo gordo. Más gordo. Ahí. No. Tiene que ser como ondulado. Vale. Y ahora hago más pequeño esto. Y hago nubes aquí. Aquí hago otra. Perdón si me callo. Pero es que esto es importantísimo. No sé. Tan difícil de dibujar unas nubes. Y aquí otra. Odio que se quede como ese borde. Lo odio. Ahí está. Limpito. Limpito. Bueno. Este vídeo va a ser un poco coñazo. Pero alguien lo verá. Vale no. Eso. Eso ya al fondo. Si lo hago un poquito más gordo. Quizá. Vale. Podría hacer aquí otra. No. Esto queda raro. Un poco más pequeña. Joder. Se me va ahora el ratón. Ahí. Y esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Vale. Yo creo que queda bien. Voy a hacer aquí un poquito de nubes pequeñas. Aquí puedo hacer una más grande. No sé si se van a ver todas. Pero yo las hago. Que no me cuesta nada. Y ya está. No. Eso no me convence. Me encanta. Me encanta como estoy intentando hacer algo medianamente serio. Este. Y el dibujo es una mierda como tal. En realidad. Bueno. No está mal. No está. No está del todo mal. Me está gustando. Me está encantando. De hecho. Es increíble este dibujo. Me encanta. Vale. Yo creo que sí está bien. Y ahora quería hacer como estrellitas. Que las voy a hacer como puntitos. Aquí. Vale. Igual me paso de grande. No. No se van a apreciar probablemente. Pero. Yo qué sé. Si haces zumo o algo. No sé. Lo hice también en el otro. Pero creo que ni siquiera se pueden ver. Porque el banner de YouTube como que tiene un. Es difícil de explicar. Da igual. Uy. Como que tiene un límite. No sé. El tamaño de mi dibujo era más grande. El que luego se puede ver en el este. Aquí voy a hacer una un poco más grande. Está bien que haya alguna más grande. Como que si muevo un poco. Se hace más grande. Lógicamente. Mmm. 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 Yo creo que. Mmm. Voy a poner aquí un poco más. No veo mi ratón. Ahí. Voila. Así ha quedado. En verdad está bien. Me gusta. Sí. Sin convencerme un poco. Este lado. Este lado aquí. Es un poco equilibré. Pero bueno. Mmm. Que le jodan. Ya está. Eh. Vale. Pues me ha gustado. Este es el dibujo final. Si queréis que le invita algo. Eh. Podéis. Decirlo en los comentarios. No creo. No quiero consejos. Ya está. No digáis nada. Eh. Espera. Me voy a despedir. Adiós. Adiós.